Vamos a encontrar algo para comer en octubre. Almoçamos en la Casa de Mar. Muchas comidas para escolher. Enquilhe a la comida. Dengue menu en la chine. Esta es la lente de famosos pelo beijo colorado. El miel es refrigerante preferido en Portugal, sumó en los pueblos de Colombia. Este es el pala de esponja. Mándega con sal. Pateta sardinha. Mándega con sal y alaú. Pateta atón. Queijo fundido. Ellos no son graduados. Si comer, tendo para carro. Si no tiene interés, puede pedir al empleado de mesa para retirarlo. A sopa del día fue sopa de lagunas. Pedimos una entrada. Amedios a puñal pato. Es un plato típico de la culinaria portuguesa. Queijo. Adicionar un poco de sumo de limón. Para obtener más refrescante y abeditoso. Esto es un mollo de palo perfeito. Queremos limpar todo el mollo. Queremos limpar todo el mollo. El pecho. El pecho es para plato. El pecho es para plato. El pecho es para plato. Los masagotes. Esto fue acompañado con patatas cocidas con aceite, ajo y oléganos. Após el almuerzo, comemos mousse de maracujá. Y un café. Estávamos tan cheios y satisfeitos. Después, paseamos para Pela do Mar y para el centro de la ciudad.